¿Qué? ¡El Dr. Bean desapareció! ¡Ah! Esto es muy molesto. ¡A un lado! Iré a encontrarlo y a saber cuál fue su decisión. ¡Dr. Bean! ¡Ah! Hay que encontrarlo rápido antes de que la elija. ¡Dr. Bean! ¡Dr. Bean! ¡Dr. Bean! ¡Dr. Bean! ¿Lo vieron? No. ¿Ya lo encontraron? No. ¡Ah! ¡Todo es tu culpa! ¿Por qué es mi culpa? Mira, tu tonta televisión no tiene oportunidad de ganar. ¿Por qué arruinármelo a mí? ¿Y qué dijo el Dr. Bean? Dijo que era lo mejor que había visto y luego desapareció. Me dijo lo mismo. ¡Ah! ¡Le va a dar el premio a cualquier tipo! ¡Hay que encontrarlo antes de que pase! ¡Duh! Pero no sabemos dónde está. ¡Oye! ¡Lo tengo! ¿Y si utilizamos tu navegador para descubrir la ubicación del Dr. Bean? No funciona así. En primera, debe tener imágenes de lo que busca. ¡Basura! Disculpa. Y en segunda, ¿por qué te ayudaría? ¿Quieres que alguien más te gane? Oye, es duro admitirlo, pero tal vez solo tú y yo merecemos el premio. Si mi máquina crea las imágenes que quieres, ¿podrías encontrar al Dr. Bean? Pues obviamente. Pues hay que hacerlo antes de que un bobo nos quite el trofeo. Muy bien. Pero esta será la primera y la última vez que te ayudo. ¡Y listo! Se ve exactamente igual. Bien. De mi lado todo está listo. Sí, ya casi. Ay, no sé si puedo hacer esto. Sí que puedes. Eres el mejor artista visual que conozco. Sí, hermano. Polar cree en ti. Muy bien. ¡Hagámoslo! ¿Qué se supone que haga? ¿Solo pensar? Sí. ¡Dibuja con la mente! Bueno, lo intentaré. ¿Lo logré? Ya casi, pero aún no. Ojos menos kawaii. Sí, haz los ojos menos brillosos. No sé si puedo hacer eso, pero lo intentaré. ¡Ahí está! Ahora solo dale esa sonrisa a Boba. ¡De acuerdo! ¡Ahí está! ¡Listo! Afuera del edificio. ¡Ahí está! ¡Dr. Bean! ¡Dr. Bean! ¡Lo hemos estado buscando! ¡Oh, sí, sí! ¡Qué bueno que los veo! Llegan en un gran momento. Acabo de entregar el premio. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Él hizo esto. Un balón de baloncesto con personalidad. Miren qué feliz está. Debe ser una broma. ¡Bien! Parece que llegó mi transporte. Sigan trabajando duro con la ciencia. ¿Nos vamos, jovencito? ¡Claro, Dr. Bean! ¡El Dr. Bean quiere que trabaje como su asistente! ¿No es eso increíble? ¿Estás bien, Chloe? Supongo. No lo sé. Pero gracias por ayudarme. Oye, creo que no eres tan mala. ¿En serio? Mmm, me impresionaste. Gracias. Tu proyecto también fue asombroso. Pues, sí. O sea, piensa lo que hicimos. Nuestro invento cambiará el mundo por completo. ¡Ah! ¡Lo, lo, lo, lo sepa! ¡Podemos ser millonarias! Lento, cuidado. Ya lo tengo. Oigan, ¿a dónde llevan la máquina? Ahora es propiedad del gobierno. A un lado. Yo voy a poner el mayorır como su como su como su... No suelo. Yo voy a poner eso. Yo voy a poner ese llpy porque el tallil de... Como si yo do eso? Lento. 4L y vol 엽��